¿Qué es la historia de la historia de Nueva Orleans? En ese momento era muy joven y encajaba perfectamente también en la historia. Por una parte quería contar la historia de Nueva Orleans y del huracán Katrina y no estaba muy segura de si iba a ser con ese personaje. Pero cuando en España empezaron a hacer las películas de la trilogía del Bazán que están en Netflix, el éxito hizo que los guionistas intentasen reconstruir el pasado de Amaya. Inventaban cuestiones para ella con aspectos que faltaban. Entonces decidí que no iba a dejar que nadie escribiese el pasado de Amaya, que lo iba a escribir yo. Y decidí que era mejor que lo contase cuanto antes y por eso quise contar cómo ella había comenzado, cómo había recibido su formación. Y a la vez así cumplía esa necesidad que tenía de contar la terrible historia de lo que ocurrió en la ciudad de Nueva Orleans. Lo he concebido para que pueda leerse en cualquier orden, para que los lectores que no quieran empezar por la trilogía, que no quieran leerse tres libros primero, puedan leer este. Pero siempre escucho a mis lectores. Y mis lectores dicen que es mejor leerlos en el mismo orden en que fueron escritos. Creo que es lo correcto porque como escritora yo también siento que he madurado en mi modo de escribir y no escribo exactamente igual que con el Guardián Invisible. Esos tres libros están muy juntos en el tiempo y el estilo es muy similar. Sin embargo, la voz varía en la cara norte del corazón y es completamente normal porque ya no soy la mujer que era hace diez años y tampoco lo seré dentro de diez años. Estamos en constante evolución y es bueno que la manera de escribir también evolucione con el autor. Mis lectores dicen que lo correcto es en el mismo orden en que fueron escritos. Y si lo dicen ellos, yo estoy de acuerdo. Tiene que ver con un ciclo que se abre para mí. Esta novela es la primera de un ciclo de varias novelas que ponen al personaje principal en un momento en el que debe explorar una parte muy difícil de su existencia. Para maya significa descubrir partes tenebrosas de su propia existencia, de sus recuerdos y admitir lo negativo. Pero lo he querido llamar así porque habla de la parte oscura del corazón de todos los seres humanos. Oscura o fría o la parte donde hace frío, donde llueve, donde está nevando, donde no todo es agradable. Es la cara más difícil de explorar y hace un simil también con las montañas y con la escalada. Con el modo en que la cara norte es siempre la más valiosa, la más importante para el escalador, pero también es la más difícil de escalar. Así que mis personajes en cada una de las novelas, en esta y en las que vendrán, estarán en una situación extrema en la que tendrán que enfrentarse a su parte más oscura. En su propio corazón, que a veces es lo más difícil, más difícil que el resto del mundo. Amaya forma parte de mí y no voy a renunciar a este personaje porque me ha dado muchísimas alegrías y me satisface mucho escribir de ella. Pero lo que sí haré será ampliar su universo y escribir también desde las voces de otros personajes que están en su mundo y que acompañan a Amaya en muchas cosas. No siempre ella será protagonista, pero sí volverá a protagonizar en otro momento una novela, pero sí será su universo, el mismo universo.